Que la 4T no juntó los votos porque los opositores obedecieron a los intereses de sus patrocinadores, de una minoría que está saqueando al país. Bueno, de cualquier manera, dice el Fisgón, estamos protegidos por la ley minera y de la industria eléctrica. Esta batalla ya la ganamos. Indicó que opositores que venden sus votos son traidores a la patria. Vamos a escuchar parte de lo que dice el Fisgón ahí afuera de la Cámara de Diputados. Lo que está pasando. Tenemos toda una vida de mucho. Y en toda esta vida hemos tenido un margen de manobra mínimo. Ahora es un margen de manobra mucho más grande. Si nos echan atrás esta reforma eléctrica constitucional, estamos protegidos por la ley minera y estamos protegidos por la ley de la industria eléctrica. Esta batalla ya la ganamos, compañeros. Lo que estoy haciendo ahora es cómo se viven los señores que están listos para vender a la nación. Tivemos hace unos días con un niño cabildero que en él y de Ruan estaban sentados en una columna de diputados. Estos señores vienen a vender su voto, vienen a comprar votos los cabilderos y los diputados. Y ahorita vamos a ver quién lo va a vender. Todos los traidores a la patria. Queda perfectamente, queda perfectamente el término. Pues ahí está el Fisgón y se fue duro respecto al trabajo de estos cabilderos extranjeros. Porque además, si se supone que ya estaba garantizado el voto en contra de la reforma eléctrica por parte de la oposición, ¿qué rayos estaba haciendo este cabildero como si fuera diputado? ¿Se estaba cerciorando de que se cumpliera con el trato? ¿Qué pactaron? ¿Qué negociaron en lo oscurito? Que hoy en día no sabemos. Porque pues esta actividad de los cabilderos quedó de manifiesta ese día. No se supone que ya había un acuerdo de la oposición para votar en contra de la reforma eléctrica. ¿Cuál es el papel de estos cabilderos hoy en día respecto a esta discusión? Se están cerciorando de que se cumpla un trato. Hay intercambio de incentivos, hay recursos de por medio. Y esto lo planteamos porque en el 2013 Peña Nieto compró la reforma energética. Esto en palabras del propio Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dice que se utilizó dinero de petróleos mexicanos para maicear a legisladores de acción nacional. Y también del PRI, o sea, para amarrar el acuerdo. Entre otros maicearon a Ricardo Anaya. Entonces ya cambiaron de un sexenio para otro. Ahora no hubo dinero. Y claro, la diferencia es que no sería dinero público.